La Guadalupe Chávez Durán le informo que ha sido designada por el pleno de este honorable Congreso del Estado para ocupar la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ha sido llamada para que asuma dicho cargo, para lo cual se hace necesario que rienda la protesta de ley correspondiente. Procederemos a tomar la protesta de ley para lo cual solicito a las y los legisladores y a las demás personas que nos acompañan que se pongan de pie. ¿Protestáis guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que esta soberanía os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Sin protesto. Si así nos lo hicierais, la República y el Estado os lo demanden. Bienvenida. Licenciada Gemma Guadalupe Chávez Durán, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, con mi conducto, este cuerpo colegiado le desea éxito en su encomienda. Gracias, diputado. Muchas gracias. Gracias a todos. Solicito a la Comisión Especial de Cortesía, acompañe a la Fiscal Especializada a la salida de esta sala. Con permiso. Le agradecemos también al Fiscal y a la funcionaria Stephanie Olmos, su acompañamiento en este evento. Muchas gracias. Gracias por su presencia. Igualmente, Roberto Fuentes, gracias por estar aquí. Gracias.